El 8º Taller Interactivo Provincial de Comunicación, Ética y Valores de la Salud se celebra en el Hospital General Dr. Juan Bruno Salles Alfonso. A la cita acudió la doctora María Eugenia García Céspedes, titular del sector en la provincia, el doctor Joaquín Álvarez Dennis, presidente de la Comisión de Ética Médica, así como otros invitados y representantes de los diferentes municipios de Santiago de Cuba. Las conferencias de los profesores Carlos Joaquín Blanco Colunga y Rafael Escalona Veloz resaltaron la importancia de los valores ético-morales en los trabajadores de la salud e incentivaron el cumplimiento del juramento hipocrático para ofrecer a la población un servicio mucho más competente y eficaz. José Vladimir y Leticia Mock para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.